Hola taxi, hola políticos, hola servicios de movilidad. Hemos tenido nuestras diferencias, incluso hemos perdido algún que otro coche por el camino. Pero eso ya no importa. Es el momento de aparcar nuestras diferencias y hablar. ¿Sabíais que en España circulan más de 30 millones de vehículos particulares y que la mayoría de las veces no se utilizan de forma efectiva? ¿O que Bruselas ha dado un ultimátum a varias ciudades por su alta contaminación? Este es el verdadero enemigo. Somos Cabify y nos encanta ver a la gente subida en un autobús, en un taxi o en una bici. Porque sabemos que una movilidad más eficiente mejorará nuestra calidad de vida, nuestro entorno y nos permitirá elegir cómo queremos movernos. Juntos podemos hacer que la vida en las ciudades sea realmente fantástica. Hay espacio para todos. ¿Os subís? Atentamente, Cabify.